en las redes sociales. Un saludo de sus amigos de Aula7. Hoy vamos a comenzar con la lección número 3. Fíjate que la lección 2, sin descanso y rebelde, nos da la pauta para poder entrar en las raíces del descontento, que es nuestra lección de este día, con el versículo de memoria que dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es que comenzamos. En el estudio de esta semana, queremos descubrir algunas de las raíces de nuestro descontento. Así es que en esta oportunidad, Luis Campos, gusto tenerte con nosotros en nuestro repaso de Escuela Sabática. Vamos a ver por qué nosotros tenemos descontento, ¿no? Y eso nos trae al punto número 1 de esta lección, que se titula Jesús trae división. Luis, ¿por qué el título de este día, Jesús trae descontento? Si nosotros nos ponemos a ver, cuando veo que Jesús trae división, me pone a pensar como que empieza con algo negativo, división. ¿Por qué traes división? Cuando estás demostrando amor. Pero cuando me pongo yo a leer en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39, me da una pauta por el cual me quiere mostrar la importancia que tenemos, porque es que Dios se enfocó en eso, Jesús, que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Que he venido para poner distinción entre el hombre contra el padre y la hija contra su madre, ¿te imaginas? Dice, y una, dice, y la nuera contra su suegro. Dice, y los enemigos del hombre serán en su propia casa. Dice, y dice, el que ama al padre o madre más que yo, no es digno de mí, y el que ama al hijo o hija más que mí, no es digno de mí. En pocas palabras, tenemos que renunciar a todo para encontrarnos con Dios. Entonces, cuando me pongo a enfocar estos textos bíblicos y veo cuál es el objetivo por el cual Jesús me está diciendo, si tú amas más a tus semejantes, no eres digno de mí, entonces no perteneces a este grupo. ¿Por qué? Punto número uno. Cuando tú decides guiarte por cosas que no son buenas para el camino de la salvación, entonces tú decides desviarte, pero sabes que Dios te está marcando qué es lo que tienes que hacer en tu vida, y Él te está diciendo el camino correcto. Pero si tu familia dice, mi hijo, es que yo te he enseñado esto. Yo vengo de una cultura donde los padres te enseñan una cultura que siempre tienes que seguir a través de los años. Y lo importante es que aquí hay dos caminos. Cuando tú tienes uso de razón, te das cuenta si realmente lo que tus padres te están enseñando es correcto o no lo es. ¿Qué dices tú al respecto de eso? Sí, es interesante porque no sé tú que nos estás mirando y te invitamos a que seas partícipe de nuestro debate en esta oportunidad. Y igual, si tú tienes algún comentario, déjalo en www.aula7.com y vamos a escuchar tus comentarios. Y uno de ellos, no sé si a ti te ha pasado. Algunas veces cuando tú conoces la verdad, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes el deseo de indagar, de conocer más de ese Jesús que nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado porque también llegó a la mía. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes algún familiar, no sé si es hacia tu historia, cuando decides aceptar esta nueva verdad o esta verdad, que las otras no lo eran, te sale un familiar y te dice si tú sigues esta iglesia, olvídate de mí. Estás muerto para mí. Entonces ahí es donde entra la división porque tú tienes que escoger o seguir la verdad que has conocido o seguir en la mentira. Y eso no quiere decir, Luis, que vas a abandonar a tu familia. Es simplemente que tú vas a decidir a seguir a Jesús en vez de seguir las enseñanzas que tú descubriste que eran erróneas de parte de tu familia. Fíjate que cuando Jesús era niño, no sé si te acuerdas, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo del... Bueno, para ser más enfatizado, del 45 al 49, cuando Jesús iba con sus padres a hacer su ofrenda, en camino de regreso a Nazaret, los padres iban caminando y de pronto, acabado de tres... Oye, Jesús, nuestro hijo, era pequeño. Ya habían avanzado un poco de camino. ¿Dónde está? Preguntaron a los que venían atrás y no han visto a mi hijo. No, no lo hemos visto. Dijeron, ¿dónde estará? Regresaron. De pronto, en el capítulo 45, te voy a hacer breve, que dice... Y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén, buscándole a los padres. Este está en el 45. Y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo. Imagínate, tres días desesperados buscando. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y les preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Y cuando lo vieron, se sorprendieron y dijeron a su madre, hijo, dice, ¿por qué has hecho esto? Su mamá angustiada, ¿te imaginas? Por tanta búsqueda. Dice, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? Con esa paciencia, con ese amor que Jesús siempre ha presentado ante el ser humano. Dice, ¿por qué me buscáis? Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Hoy por hoy, la lección de este día del domingo, no es que Jesús traiga división al ser humano, sino el negocio de mi padre, tanto tú, querido oyente, como yo, nos conviene estar. Porque eso nos parece traer la vida eterna, Sergio, en nuestras vidas. Eso se simplifica, esta lección de este día. ¿Qué te parece el asunto de los frutos de las cosas malas, como el egoísmo, que es la lección del lunes, Sergio? ¿Qué opinas referente al egoísmo? Sí, ahorita vamos a tocar ese tema. Hay una parte que está en la parte de abajo, que es Testimonios para la Iglesia, que dice, No tengo mayor deseo que el deber a nuestra juventud imbuida por el espíritu de la religión pura que los conducirá a tomar su cruz y seguir a Jesús. Adelante, joven discípulo de Cristo, gobernados por los santos principios, Dios quiere estos principios para los jóvenes, para los adultos, pero ¿qué es el principio? Seguir a Jesús. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a tener que decidir si seguir las tradiciones que nuestros padres, muchas de las veces, con amor, nos las enseñaron. Pero cuando vamos a la Biblia, Luis, tú que la acabas de leer, nos damos cuenta que lo que nos enseñaron nuestros padres no era lo correcto. Así es que eso es lo que nos está hablando en este día. Vamos entonces al egoísmo. ¿Qué es un egoísmo? Dice la lección, el egoísmo parece ser la más fácil... Oh, perdón, ahí no. Dice, como el caso del egoísmo es cuando tú quieres todo para ti, ¿no? Aquí lo que importa soy yo y lo que hace feliz a todos es hacerme feliz a mí y nada más. Entonces, ¿por qué la lección nos trae este tema del egoísmo? Fíjate, Sergio, algo muy importante, Alex, al leer una cita bíblica que nos trae aquí la lección, que se encuentra en Lucas 12, del 13 al 23. Nos habla de una persona, de una persona que era rica. Y bueno, te voy a dar una parte referente a él. No voy a leerlo todo, pero voy a leer lo que enfatiza la persona que empezó a hacer riquezas. Decía, le refirió una parábola a Jesús. Y dice, la heredad de un hombre rico que había producido mucho, dice, en el capítulo 17. Dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré que no tengo donde guardar mis frutos? Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los desificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come y bebe y haz lo que tú quieras. Porque estoy parafraseando. Cuando ya tienes todo, haz lo que queda, acabo que ya tienes todo. ¿Pero qué dice? Pero dice Dios, necio. Llega un momento y dice, necio. Esto, esto, esta noche vienen por ti a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así que, dice, hacerte a ser tesoros en el cielo y no en la tierra. En pocas palabras, el ser egoísta, trata de ser todo que sea para ti. Pero nunca sabes que el día de mañana tú no lo conoces. Más que solamente Dios conoce, ¿qué va a pasar el día de mañana? No te afanes por las cosas terrenales de esta vida. No te afanes para ser egoísta contigo mismo y para con los demás. No te afanes en eso porque no sabes que el día de mañana Dios va a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar contigo? No te vas a llevar nada. Acaso Dios, si tienes una cosa rica, algo así. Y es interesante, Luis, de lo que mencionas porque, bueno, diríamos, ¿y qué tiene que ver el egoísmo con el descanso? Bueno, aquí nos trae esa parábola, ¿no? De que vemos esta persona que por el egoísmo se afanó por hacer, y yo creo que es lo que pasa contigo, que nos estás mirando, ha pasado conmigo, ¿no? De que el egoísmo nos hace afanar de las cosas que nos olvidamos del descanso que quiere Cristo. Quizás el día de hoy o el día sábado cuando sales tú a la iglesia, pues vas a la iglesia y por los afanes, el egoísmo de hacer más riquezas, así como este personaje, te vas al trabajo el día sábado. Dios quiere que te hayas balanceado y que tengas un día de reposo porque estamos hablando del descanso. Así es que por eso es interesante. Y yo, hay una cuestión que me llamó la atención, dice, si el amor a Dios y a los demás nos impulsa nuestras decisiones y prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí y podernos y podemos hacer menos tesoros en el cielo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Si el egoísmo no es hacer tesoros en la tierra, Luis. Correcto. ¿Dónde es donde tenemos que hacer nuestros? En los cielos. Así es. En los cielos. Así es. Así es que dice que haga el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Que Él se despojó de todas las cosas, siendo Dios, a tal punto de dar su vida para salvarte a ti y a mí. Y esto, el egoísmo, ¿tendrá que ver algo con la ambición? Bueno, obviamente uno está ligado con la otra. Son las raíces del mal que a veces uno trae desde cuando nace, cuando se va haciendo un descontento. Fíjate que el tema de la lección de esta semana, el énfasis, es tremendo, como el tronco, ¿verdad? Que dice, todo un árbol tiene raíces. Y esas raíces en tu vida pueden ser para bien o para mal. Tú decides, querido oyente, ese designio. ¿Y cómo puedes tú cortar una raíz mala? Bueno, yo no sé, estamos nosotros en el área de la construcción, especialmente tú que estás en el área del nacekeeping. ¿Cómo es que tú cortas un árbol, empiezas a cortarlo primero desde el tronco para que después vayas quitando las raíces? Porque las raíces no saben ni para dónde van. Esa es la cosa, que eso es lo engalloso de las cosas, que una raíz no la puedes ver. Entonces no sabes si esa raíz está haciendo algún daño en la estructura de una casa, o en la tubería, o en el piso. No sabes, entonces eso es la parábola que nos trae de eso. Entonces la ambición es algo parecido, ¿no? Es algo que nos trae y que siempre queremos hacer y ganar. Y aquí la historia nos trae, ¿no? De Lucas 23, 14 al 31, de los discípulos. Y aquí no estamos hablando de cualquier persona. Era gente que conocían de la palabra de Dios, eran allegados a Jesús, eran sus discípulos. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Se reunieron con él? Mira, se me hace muy extraño, pero a la vez real. Porque hoy en día nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Somos los escogidos de Dios. Más sin embargo, pensamos que nosotros somos mayores que los que no conocen las cosas de Dios. Querido oyente, quiero decirte algo. No caigamos en la ambición de hacer pensar en la gente que realmente nosotros somos los que tenemos la verdad o no. Más bien compartir, porque dijo Jesús que el que quiera ser el más grande, se haga ser como si fuera el más chico. Dios dio el ejemplo, ¿te acuerdas cuando pasó a dos niños y los puso uno en cada ejemplo? Y dice, ok, ustedes quieren ser, dice, bueno, tienen que ser como estos niños. Para si quieres entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Más claro que el agua no puede ser, ¿no? Si tú quieres ser mayor, sé como ellos, como ellos, la nobleza, la trinta. Entonces, Dios quiso darles a entender a sus discípulos en una forma tan clara. Ok, si realmente tú quieres ser el mayor y tú lo sientes, debes de aprender a ser como un niño. ¿Y qué es un niño? Yo tengo un niño de tres años, gracias a Dios, y él ve en mí las cualidades que él quiere hacer. Si yo hago una cosa, él quiere seguir haciendo lo mismo que yo hago, imitarme. Entonces, lo que ustedes deben de hacer, y yo debo de hacer, es imitar a nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios, nuestro Salvador Cristo. Por eso él vino a Jesús, ¿no? Él vino a darnos esa imagen para que nosotros seamos imitadores de él. Dice él, yo vine para servir y no para ser servidos. Yo no me acuerdo en la parte, en toda la historia del Nuevo Testamento, que Jesús esperaba que alguien hiciera algo por él. En ningún momento, yo no, si alguien, querido oyente, sabe que en la parte de la Biblia dice alguien haga por él, no lo creo. Pero si tú tienes algo, adelante. Siempre él tomaba la iniciativa en hacer algo por ti. ¿Qué dices tú, Sergio? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque vemos que aquí que el corazón es engañoso. Correcto. Nos dice el proverbio, ¿no? Correcto. Entonces, tengamos cuidado en las cosas que llevemos, porque a veces hasta dentro de la iglesia podemos llevar esta misión, Luis, de llevar. Dios quiere llevar al pueblo a una excelencia, pero cuando nosotros nos ambicionamos, como los discípulos, y estamos hablando de gente de la iglesia, que se ambicionan por tener un cargo en la iglesia y no es de parte de Dios, ahí tengamos cuidado, porque nos enseña, ¿no?, de que a veces nuestras raíces están ocultas y no sabemos si son buenas raíces. Entonces, fíjate lo que dice aquí la lección, de repente nos damos cuenta de que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos confiar en Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres un cargo, pídeselo a Dios, pero no trates de tú, de aferrarte a esos cargos, porque le vas a hacer daño a la iglesia de Cristo. Así es que eso nos lleva, ¿no?, al siguiente tema, la hipocresía. La hipocresía, ¿qué es eso? Bueno, la hipocresía es alguien que actúa, que quiere mostrar como que alguien no es realmente. Entonces, vemos, ¿no?, la hipocresía es alguien que actúa o quiere ser algo diferente. Así es que, ¿para ti qué es eso? ¿Qué te da a entender en este día la hipocresía, Luis? Mira, en mi mente, ahorita me acaba de venir, es como un disfraz, ¿no? Hoy me pongo mi traje del sábado, me siento bien contento, la gente ve que, oh, mira, esta persona es muy calante, muy portado. Muy religiosa. Muy religioso, tiene su Biblia, oh, mira, su lección está completa, está llena, wow, mis respetos. Pero me quito el traje y estoy a mi casa y vuelvo a mi vida normal. Y al final de cuentas, yo hablo cosas bellas en la iglesia, pero detrás de mí hay una hipocresía que voy ocultando a través de mi vida. Es algo que tú aparentemente quieres hacer ver en otra gente que realmente no lo eres, ¿no? A veces buscamos hacer alargues y Jesús en Mateo 23, del 1 al 13, nos menciona algo muy interesante que hoy por hoy veo en mi vida personal. Dice, Jesús estaba ahí y les habló acerca de los escribas y los fariseos que tanto y tanto le dañaban mucho. Y la palabra hablaba de Jesús, pero ellos no aceptaban que Jesús era el salvador. Pero dice, déjenme decirle unas cuantas palabras que Jesús decía. Dice, y habló Jesús en la gente a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guárdenlo. Guárdenlo, sí, cuando te dice alguien en la iglesia, cualquier, donde quiera que vayas, o sea, ¿en qué? Tenemos que hacer esto, hay que hacerlo, pero cumplirlo. Pero hay veces que nosotros debemos hacerlo por amor al servicio a Dios, a Jesús. Si nos lo dicen es porque Dios quiere que hagamos, sirvamos a la iglesia y todo eso. Pero no imitemos a veces cosas que no son correctas ante los ojos de Jehová. Dice, porque se cargan, porque ponen cargas pesadas y difíciles de llevar. Y dice, y las ponen a los hombres de los hombres, pero ellos con un dedo los quieren mover. Si no, antes hacen cosas de obras por ser vistas por los hombres. Pero se echan sus filaterías y extienden sus flechas en sus manos. Dice, aman los primeros asientos, dice, en las cenas, dice, en las primeras sillas, en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas de los hombres que los llaman. ¡Raví, Raví! Eso, hermanos, dice, si tú vas a ir a la iglesia, Sergio. Si yo voy a ir a la iglesia, es para saber y alimentarme y conocer más de las cosas de Dios. No para enaltecerme y para que todo mundo vea que yo quiero ser visto, ser principal, ser el dirigente. No, mi hermano, te pido, por favor, que veas en Cristo como Él te dio como ejemplo para seguir adelante. Es cierto, porque Jesús les dijo a ellos que hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían y no hacían. Y esa es la hipocresía, ¿no? De decir, yo hago, pero a la hora de la verdad no haces nada. Entonces, Dios nos anima a que no seamos hipócritas. Dice, según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos. Cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás. Y no aplicamos esos mismos estandartes para nosotros mismos. Cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso y cuando exigimos honores y reconocimientos que solo pertenecen a nuestro Padre Celestial. Si tú estás haciendo eso, ten cuidado. Háblale a Dios, ora a Dios y dile, Señor, ayúdame a cambiar. Porque Dios nos deja ahí. Y eso es lo que quiere llevarnos, ¿no? ¿Cómo erradicar la ansiedad? ¿Sabes una cosa, Sergio? Cuando pasa la ansiedad, yo he visto mucha gente que realmente tiene ese problema de ansiedad. Y el asunto es que el asunto de la ansiedad es el fruto de todos estos males. Porque una vez que no logras alcanzar al 100% de todo lo que tú estás haciendo malamente, te nace esa ansiedad. Te quieres hacer algo y la angustia para poderlo lograr, para poder obtener el objetivo. Y cuando no pasa eso, ¡guau! Pero Jesús en su palabra dice, tranquilo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús en su infinita promesa nos está diciendo el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo puede lograr obtener ese camino, verdad y la vida. Sergio, comenta. Sí, sí, sí. Y eso es lo que quiere, ¿no? De que ya vimos todos estos errores que podamos tener en nuestra vida. Pero Dios quiere llevarnos, quitarnos estas cosas, que descansemos en Él. Estamos hablando del descanso en Cristo. Entonces, si tú te has identificado con uno de estos errores o con estos defectos que podamos tener, Dios quiere quitarte de la ansiedad. Él quiere llevarte por el camino, dice que traer tu yugo, ¿no? Y dárselo a Él, que el yugo de Cristo es fácil y liviano de llevar. Y eso es lo que Él quiere. A veces nosotros estamos en una vida tan afanada y no solamente en el trabajo. A veces nos afanamos en las cosas espirituales. Y Dios nos dice, no, 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 yo no quiero eso de ti. Yo quiero que tú me sirvas. Pero déjate guiar por mí para que esa pueda salir de una ansiedad. Y si sigamos al consejo que dice Jeremías 3.22, que dice, convertíos hijos rebeldes, dice, y sanaré vuestras rebeliones, dice, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Sigamos en nuestros corazones, en nuestras promesas, en nuestras oraciones al Señor en esta semana. Qué tremenda semana de lección, de lectura hemos aprendido. Pero sigamos lo que Dios nos dice, porque tú eres Jehová nuestro Dios y Él podrá dar sanación en tu vida. Sergio. Fíjate lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús, no, no se turbe vuestro corazón. Es una invitación a vivir con expectativas. Cuando nos sentimos deprimidos, Él puede ponernos en un plano superior. Señor, cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado, Él es el que no solo comenzó, sino también terminará la buena obra. Dios quiere cambiarte. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en las manos del Creador. Correcto, mi hermano. Y quiera Dios que hoy día, en esta lección, hayamos aprendido ricas y hermosas bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Sigue leyendo, sigue forzándote a estudiar esta lección tan hermosa que cada vez más y más nos está acercando a la gloria del Padre Celestial en el cielo celestial. Así es que, si tú tienes el comentario, déjalo aquí. Y si tú no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Suscríbete a www.aula7.com y de ahí podrás obtener no solamente esta, sino toda la programación que llevamos a través de la semana. Mientras tanto, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en nuestro próximo tópico, en nuestro próximo repaso de Escuela Sabática. Mientras tanto, que tengas excelente día, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Hasta luego.